UNLAR TV 2020, un año con grandes producciones. Tomá nota, vuelve renovado el magazine más completo de La Rioja. Conciencia Riojana, llega con nuevas investigaciones y descubrimientos impactantes de nuestra ciencia. Unoticias, todo lo que pasa en la universidad, está en UNLAR TV. El 2020 trae imperdibles estrenos, Matías Mera Helman y un desafío, conocer el lado íntimo de las figuras destacadas de nuestra provincia. Dos riojanos por el mundo, te invitan a vivir en movimiento con un perro y la adrenalina a flor de piel. Y además, lo que solo ves por UNLAR TV. Colaciones de degrado, debates, coproducciones, ficciones y mucho más. En tus pantallas, UNLAR TV.